hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo que tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería la energía del amor el romance y las parejas en esta primera quincena del mes de noviembre o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en este periodo de esta quincena y sobre todo pues que te dicen tus guías las cartas en esta en esta energía o en este periodo vamos a ver y para ti con respecto al amor de las parejas pero conectando muy bien con la tierra te veo como soltando muchas cosas el 5 de espadas me habla mucho que hay cierta situación está bien tu mente en tu cabecita por allí que te da vueltas pero veo también que hay una energía que te está ayudando es una energía terrestre están diciendo esa energía de la tierra es posible que estés trabajando muy bien con la tierra hacer desde luz de la tierra tal cual algún tipo de diosa incluso me habla mucho la energía de la diosa isis algún tipo de diosa también felino por ejemplo adiós abaste y que te están ayudando como a ser más valientes te están ayudando a limpiar te están ayudando a sanar sanar a profundidad y conectar mucho con tu eje con tu conexión a la tierra están diciendo el 5 de espadas tiene que ver mucho con ciertos miedos con ciertas sobre todo están ayudando me habla mucho de te están ayudando a sanar a aquellos programas mentales aquellas experiencias aquellas situaciones que están en tu mente recuerdos incluso aquello que viviste que está en tu mente está guardado por ahí en tu inconsciente incluso que vienen de algo que permitiste en algún momento que te minimizarán que te quitarán poder que te quitarán la toma de decisiones que simplemente te hicieran daño y no es que aquí no habla de culpables como tal sino simplemente es aquello que te hizo daño te están ayudando a sanar lo sobre todo lo que siento es que si te fijas con el 5 de espadas tienes aquí este personaje con el dolor de cabeza y una especie de ave de cuervo como tal lo que me habla mucho de situaciones que de alguna forma como que alguien te dijo algo alguien hizo algo y te hizo daño entonces aquí vuelvo lo mismo no se trata de encontrar culpables sino se trata de que todo aquello que te que traes como una herida poder sanarlo tal cual siento que estás trabajando muy bien con las energías de la tierra está trabajando con energía puede ser obsidiana de turmalina puede ser meditaciones también algún tipo de diosa incluso puede ser incluso una diosa por ello oscurita porque me habla mucho también de la tanto el 5 de espadas que tienen los cuervos como al 5 de copas y me habla mucho también de parte del mundo volvemos a lo mismo es energía terrestre muy 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 terrestre es una energía es como si estuvieras conectando con la conciencia de la madre tierra tal cual en algún momento quizás por ejemplo podemos decirle madre galla por ejemplo la conciencia del planeta y por ejemplo le dio saísis tiene que ver con ello siento que de alguna forma estás trabajando muy bien con todo tipo de terapia a nivel energético a nivel espiritual está muy muy por ese lado no estás trabajando con meditaciones estás trabajando con música con cuencos te voy trabajando a la carta del mundo te están diciendo te dicen no tengas miedo estás protegido estás protegida están ayudando a sanar lo que sí te piden se trabaja tu conexión a tierra simplemente trabaja tu conexión a tierra trabaja esa conexión a tierra obviamente te ayuda a conectar también con tu cuerpo te ayuda a conectar con él con la sabiduría que hay dentro de ti porque al final de cuentas la energía de tierra tiene que ver con tu cuerpo físico porque es como ahora sí que la parte más densa digamos de tu energía es el cuerpo físico y lo que te dicen aquí es no tengas miedo la energía de la tierra es una energía bonita es una energía y así como te están enseñando esto también te están enseñando a que en la energía de la tierra así como en la energía que hay en tu cuerpo también hay amor también hay luz entonces me habla mucho un poco y desde trabajar por ejemplo con tu luz y con tu oscuridad pues tiene que ver mucho aquí no sé si te guste este símbolo pero me lo están recordando el símbolo de jing y yang que la luz hay oscuridad en la oscuridad de luz básicamente en las dos vibraciones ahí a sabiduría puede haber sabiduría entonces el entenderlo te va a ayudar muchísimo a obviamente a poder trabajar más fácil con con estas energías y sobre todo lo que te dicen con el 5 de copas tienen que ver con esa conexión a tierra se estás conectando muy bien a tu tierra estás conectando al mundo tal cual te estás abriendo también te vamos sanando a tu chacra se va sanando tu aura pero una una obra como muy colorida entre colores de gol o lo que tienes aquí un color como azulito verde es eso la energía verde sobre todo nos habla de sanación pero tiene si te fijas acá tienes un arbolito esa energía de amor es una energía muy muy verde verde entre verde dorado tal cual aquí tienes mira si te fijas aquí en el vestido de esta chica está como en muchos colores y creo que estás estás como trabajando también tus chakras limpiando tu chacra sanando tu chacra hasta el cual y es lo que lo que la energía de la tierra te está te está ayudando o sea ese es un intercambio y de energía porque porque tú te estás lo estás pidiendo estás también como trabajando obviamente por ejemplo cuando meditas cuando haces decretos es también tu energía está trabajando en ello tu tu energía interior tu conciencia tal cual los estás trabajando conscientemente en hacer esos cambios y eso es muy pero muy bonito y también es muy valiente porque no cualquiera se atreve a transformarse y lo que tú estás ahora sí que viviendo experimentando me hablo mucho que es algo que requiere muchísima valentía y sobre todo esta parte de ser consciente de lo que tú quieres de lo que tú quieres vivir de lo que tú quieres cambiar tal cual y obviamente también como te digo hay una energía está apoyando si te fijas aquí estás como una etapa de pensando o viendo buscando y te está llegando la ayuda la ayuda te está llegando es posible que si estás buscando algún tipo de terapeuta va a llegar si estás buscando algún tipo de herramienta va a llegar si estás tratando de desarrollar algo vas a poder desarrollar o sea todo lo que lo que sea bueno para ti porque estás en una etapa también de conectando mucho con el amor estás conectando también mucho con el amor desde un punto de vista es un amor potencia energía potente porque me hablo mucho la carta de la fuerza es una fuerza que te ayuda a transformarte te ayuda a sentirte mejor a sentirte lleno de colores si te fijas aquí lleno de luz cuidando de alguna forma trabajando también con esa con con esa aura con esas energías suyas que a la mejor obviamente muchos cuando tienen la capacidad de ver esas auras o esas energías tal cual pero también se pueden llegar a sentir entonces aquí lo que te dicen simplemente es sigue trabajando en ti no te veo en pareja todavía porque estás en un proceso también de limpieza tengo trabajando incluso con códigos sagrados puede ser muchos números si te fijas aquí puede ser también estás trabajando es que me hablo mucho como de energías 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 de amor energías de luz y sobre todo son energías terrestres son energías que tienen que ver con la conciencia de la tierra y te están ayudando a sanar te están ayudando pero también trabajando a figuras como si con figuras geométricas tal cual y sobre todo es que figuras como como se le llama la geométrica sagrada se me había olvidado el nombre pero sí con geometría sagrada también te iba trabajando en lo que veo que es que estás estás hablando estás en un proceso de estar contigo de sanarte a ti de sanar tus heridas del pasado pero sobre todo de que los recuerdos que en algún momento fueron dolorosos de situaciones que algún momento fueron dolorosas ya no sean un impedimento para que tú seas feliz hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego